Mañana viernes tendremos cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas mínimas sin cambios o el ligero descenso y las máximas en descenso. En Guadalajara se espera una máxima de 15 grados y una mínima de 4. En Molina de Aragón una máxima de 10 y una mínima de 2. Y en Sigüenza las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de máxima y los 5 de mínima. El viento será flojo con predominio de la componente este y nordeste.